Una alegría tremenda, pues a lo mejor no nos damos cuenta de lo que estamos consiguiendo, porque es una locura. En esa categoría, como has dicho tú, es muy difícil ganar. De hecho, yo hoy cuando jugaba en Linares, yo era un equipazo de verdad. Y merece los puntos que tiene, que está ahí para pelear para el playoff. Pero mi equipo no es de menos, y lo estamos demostrando. Al final yo hago mi trabajo y ha ido bien así, o sea, en el sentido que hemos tenido la suerte, que se ha sacado ese balón y desde ahí ha nacido y hemos marcado. Una alegría tremenda. Pedir más es imposible. Tenemos que darle la gracia siempre, como siempre, a Rodri, a Pablo, que ha entrado muy bien y se ve, a Alberto. Es que no es uno solo en ese equipo, somos todo. Y lo estamos demostrando, porque lo que empieza desde el principio, lo que entra, lo hemos visto hoy con Alberto y Pablo, no han cambiado el partido. Y lo ha estado excelente de Rodri. Y es que te podría decir todos los nombres, Adri Cuevas, Reina, Celasi, Juan Macías, Alain, todo. Están jugando muy bien. Y se ha creado una piña, ¿no? Se dice así aquí en España, una piña. Y se nota, se refleja en el campo. Luchamos el uno por el otro. Lo que me pasa a mí es que cada vez que marcamos, yo estoy a la izquierda, y mi equipo se va a la derecha, la gente demasiado lejos. Entonces yo prefiero irme ahí con los aficionados y todo, y bien, ¿no? Me llevo muy bien con la afición y le agradezco por el apoyo que me dan cada día, de verdad. Y yo lo noto en el campo y se lo agradezco mucho. Y es un motivo para mí para la más en el campo. Si te diría que me imaginaba, sería un mentiroso. Yo he venido aquí con el tema de que sí que lo ama a ser bien. No pensaba así tanto. Pero te puedo decir que el día que estaba en el banquillo, en el contra del Real Madrid-Castillo, estaba mi compañero testigo, dije, yo no entiendo cómo ese equipo puede estar así tan bajo. Y no me ha pasado solo que lo dije yo. Entro en el campo y arriba del Madrid me dice, ¿cómo lleváis siete puntos? Hoy mismo me dice, caséis ahí abajo, y entra en una dinámica a lo mejor que no puede salir de ahí, y es muy difícil. Y en una categoría así, que es tan igualada, tan igualada, porque todo lo demuestra el partido contra el Pontevedra, quizás el partido donde hemos sufrido más en la primera parte, y está abajo, entre comillas. Pero es una categoría tan igualada, que cuando cae en una dinámica mala, tiene que tener una fuerza increíble, como nosotros ahora no queremos salir de esa dinámica. No queremos salir y queremos seguir. Y queremos ir a Córdoba a por los tres puntos. No queremos ir a Córdoba a por los tres puntos.